Nosotros tuvimos algunos accidentes, pero se acentuaron aproximadamente a las 6 de la mañana. Todo sobrevenía Ramírez, dos en jurisdicción de comisaría octava y uno en jurisdicción de comisaría sexta. Uno en Ramírez y Moussi, donde un fororio embistió un contenedor de residuo, pierde el control, vuelca el vehículo en la plaza, estando el conductor, iban en el vehículo, iban un varón y una mujer, el conductor del mismo en estado reservado, por cuanto estaba inconsciente y con respiración asistida en el Hospital San Martín. ¿Se conoció el motivo por el cual impactó sobre este contenedor? No, 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 sin duda alguna, las pericias que haga accidentología vial irán a determinar las causales de este accidente. Luego ingresaron al Hospital San Martín dos personas, un varón y una mujer, y nos enteramos que ellos transitaban un motovehículo por Avenida Ramírez y Nogoya. Las causas se irán a establecer también, pierden el control del mismo y también el conductor de esta moto se encuentra en estado de salud delicado. ¿Llevaban casco? Eso no lo podemos establecer, si bien luego arrimaron estos elementos a comisaría, ya les digo, ingresan directamente al hospital y luego se hizo el trabajo en el lugar del accidente. ¿En cuanto al tercer accidente? Este ya, gracias a Dios, de carácter leve, solamente unos golpes, una mujer que transitaba en sentido cardinal de norte a sur por Avenida Ramírez y casi Galve, en viste una columna de alumbrado público, vuelca al vehículo y atrás venía una camioneta y lo colisiona a este vehículo que era un Peugeot 206. En las primeras horas había poca visibilidad por la niebla, ¿esto habrá sido también uno de los condicionantes de estos accidentes? Hay que establecerlo porque la niebla empezó a avanzar desde el este y realmente no sé si en ese lugar la abarcaba en ese momento. Sí había humedad y en algunos sectores la cinta asfáltica estaba húmeda. Gracias por ver el video.